Buenas tardes, buen, buen, buen domingo para todos. Hoy vamos con una receta re fácil, cortita, chiquitita, que les prometí otro día que va a ser con el queso cottage, que ya se me termina. Así que después voy a hacer una receta también con el dulce de leche, que está espectacular ese dulce de leche. Así que en esta semana vamos a hacer una receta, dando medida como a full de laburo, pero siempre nos hacemos un lugarcito para estar con ustedes. Hoy voy a hacer unas trufas saladas con macarpone, con el queso cottage que me trajeron los chicos de las vertientes, y frutos secos. También se le pueden agregar una infinidad de cosas a gusto, pero yo les voy a tirar esta idea que está muy, muy buena. Vamos con la receta. Bueno, para estas trufitas de queso y frutos secos, que les van a servir, después las ponen en un platito o en algo lindo, con un lindo cuchillito, y lo que sirve es para después untar el pan. Las rompes y untas el pan, y tenés un dips buenísimo. Lo que voy a utilizar es el queso cottage de las vertientes, que está muy bueno, lo vamos a aprovechar y ya se termina. Tengo queso macarpone que usé el de festa, que lo consiguen en luz azul, por supuesto, que está muy bueno. Tiene que ser macarpone porque es bien cremoso, porque necesito que sea una pasta consistente, porque lo voy a trabajar con las manos. Tengo pimienta y sal. A ver, a esto le podemos agregar cibulet picado, como hicimos en la receta anterior. Le podemos agregar cualquier hierba aromática que les guste, como orégano fresco, tomillo. También le pueden agregar unas especias como ají molido, como merken, que es una mezcla que está muy buena. Hasta un curry acaba. Le pueden ir mezclando especias. Y a mí, particularmente hoy, me gusta sentir el sabor del queso con el fruto seco. Entonces lo que voy a hacer es poner en un bowl, esto es a ojo, pero aproximadamente, vamos a poner dos cucharadas de queso macarpone, con dos cucharadas de este cottage, que está re bueno. Creo que en otro video ya lo dije, pero por las dudas aviso que el que no consigue cottage puede ponerle ricotta. Y va perfecto. Lo voy a usar todo. A ver, guardo un poquito porque después quiero hacer una cosita otra vez. Ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a usar las manos, así que se lavan bien las manos o un guate de látex. Sal, pimienta negra molida o la pimienta que a ustedes les guste. Y lo que voy a hacer es trabajar con mis manos o una espátula, pero yo lo voy a hacer con las manos porque ya tengo que seguir con las manos. Y vamos a mezclarlo bien. Tiene que quedar algo consistente. Si consiguen ricotta, no usen el sachecito de la marca conocida que está en el súper, porque tiene bastante jugo. Traten de conseguir una ricotta media sequita. Y otra cosa que le pueden agregar acá es queso parmesano rallado. Quedaría bueno también. O un brujer de esos bien picante. Y la consistencia de esto queda así. Una masa que la puedo sacar. ¿Qué hago? Acá tengo nueces y almendras que procesé. Estas las procesé, no las piqué. Y se le notan unos pedacitos. Déjenle unos pedacitos como que se noten. Me voy a ir a buscar algo en que poner un platito lindo y ya vuelvo. Vamos a mezclar así. Una bolita. Si quieren se pueden mojar las manos también para ser más fácil. Hacemos una bolita. Tiqui, 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 tiqui. Ahí va. Y la pasamos por los frutos secos. Miren que fácil esto y que coqueto. También si no les gustan los frutos secos lo que pueden hacer acá es hacer un mix de especias. Ponerle ají molido, pimentón. Pueden ponerle hierbas frescas. Todo moledito. Y pasan esta trufita por la mezcla de especias. Y bueno, acá estamos. Mirá que fácil y que rico. Ahora me voy a ir a buscar un pedacito de pan de masa madre que tengo. Y vamos a untar estas trufas. Que mirá que buenas que van quedando. Me voy a seguir haciendo. Salen un montón, con muy poquito. Y es un buen, buen tentempié, entrada, como vos le quieras llamar, bocado, para estas fiestas. Está muy bueno. Las preparás. Estas las podés tener preparadas. Las tenés en el frío. No freezer, eh. Esto no va al freezer. En el frío en la heladera. Es más, las podés tener de un día para el otro. Recuerden que este tipo de queso, escotallo o ricota, se tiene que consumir rápido. No las vas a tener cuatro días en la heladera porque no va. Pero, nada. De un día para el otro las podés tener listas. Podés hacer variadas. Podés hacer unas con frutos secos. Otras también podés picar cibulet. Y esto, pasarlo por cibulet picado y queda espectacular. O por hierbas o por especias, como ya les dije. Podés hacer un mix de distintos colores. Y las tenés listas para las fiestas. Podés hacer unas brusquetas y untás con esto y queda espectacular. Me voy a cortar pan y ahí vuelvo. Mirá, tengo acá pancito de masa madre que corté. Vamos a grillar esta que me quedó más grande, que fue la última. Tengo este cuchillo divino de las cholitas. Te pones así en el centro de la mesa algún cuchillito lindo con esto. Porque puede ser en un bolsito, en lo que tengas, en cualquier vajilla linda para las fiestas. Y mirá, mirá lo que es esto. Qué ricor, ricor, ricor. Voy a armar otro más. Y voy a dejar acá. Bueno, espero que les haya gustado esta receta. Vamos tirando tips fáciles, fáciles, fáciles para estas fiestas. Y bueno, en la semana nos vamos a ver con una receta de dulce de leche que va a estar muy, muy buena. Muchas gracias por estar ahí. Gracias.